Casi 9 millones de contribuyentes marcaron la X de la Iglesia en la última declaración de la renta. Esto supone un refuerzo en la confianza que año a año solicita la Iglesia. Marcar esta X junto a la de otros fines sociales consigue, por ejemplo, que Cáritas Diocesana de Toledo pueda financiar programas como Hogar 2000, Vivienda, Empleo o el de Personas sin Hogar. Buenas noches. La solidaridad de los contribuyentes a través de las casillas de la asignación tributaria permite a Cáritas Española poner en marcha cada año cientos de proyectos sociales pues como entidad del tercer sector de acción social obtiene fondos a través de la casilla de otras finalidades sociales en la campaña de la renta. Hay unanimidad de ideas para atraer el AVE Madrid-Lisboa, Puerto Ledo y Talavera. El Gobierno regional ha defendido su construcción en fases para que esté a la mayor brevedad posible. Mientras, el alcalde de la capital, Carlos Velázquez, además de defender su paso por la ciudad, ha pedido reunirse con el ministro de Transportes, Óscar Puente. Empresarios y comercios han mostrado su incertidumbre y aseguran no entender por qué no está hecha la comunicación con ambos países a través del tren de alta velocidad. Cuida a Toledo mientras les cuidas a ellos es el lema con el que el Ayuntamiento de Toledo pretende concienciar a la ciudadanía sobre la recogida de excrementos de perros que junto a la eliminación del bolseo fomenta la salubridad y la imagen en las calles de la ciudad. Este jueves la archidiócesis de Toledo celebra la fiesta de San Juan de Ávila y lo hará en el Seminario Mayor. Como es costumbre en esta jornada festiva de todo el presbiterio, celebrando su patrón, se homenajeará a los sacerdotes que hacen aniversarios de ordenación especialmente significativos. Tanto la misa como la conferencia que pronunciará Monseñor Demetrio Fernández serán ofrecidas en directo por Canal Diocesano. Conferencias, conciertos, mercado, talleres, juegos, recreaciones históricas y visitas guiadas al Tesoro de Guarrazar. Un amplio abanico de actividades para celebrar las Jornadas Visigodas de Guadamur. 10, 11 y 12 de mayo, un fin de semana donde los alojamientos han colgado el cartel de completo. Gracias a la solidaridad de los contribuyentes en la campaña de la renta, Caritas Diocesana de Toledo puede financiar programas de atención a las personas en riesgo de exclusión social y laboral, promoviendo proyectos de acogida, integración y formación. De cara a la presente campaña de la renta, Caritas ha lanzado la iniciativa No Cuesta Nada Ayudar por Dos, para invitar a la sociedad a marcar las dos casillas. La solidaridad de los contribuyentes a través de las casillas de la asignación tributaria permite a Caritas Española poner en marcha cada año cientos de proyectos sociales, pues como entidad del tercer sector de acción social, obtiene fondos a través de la casilla de otras finalidades sociales en la campaña de la renta. En el caso de Caritas Diocesana de Toledo, son proyectos tan reconocidos como Hogar 2000, Vivienda, Empleo o el de Personas sin Hogar. Para Caritas Diocesana de Toledo es una fuente de financiación fundamental para poder mantener proyectos de acompañamiento y de atención a personas que están en exclusión social y que si no se mantuvieran y no tuviéramos estos ingresos que vienen por la vía pública, en este caso, pues no podríamos atenderlos. Desde 2017, los fondos asignados por los contribuyentes a través de la casilla de actividades de interés social, conocida como la X Solidarias, se distribuyen a las organizaciones del tercer sector a través de una convocatoria pública de subvenciones en un sistema de doble tramo y que las ONG destinan íntegramente a proyectos concretos, no a sus estructuras. Las comunidades autónomas se encargan de asignar el 80% de sus recursos, mientras que al Estado le corresponde el reparto del 20% restante. En 2023, Caritas Diocesana de Toledo recibió más de 249.000 euros del IRPF en los dos tramos indicados. Todavía es necesario insistir en que hay que marcar las dos X, la de fines sociales y la Iglesia Católica. Eso no significa que uno le reste al otro, sino que cumple el objetivo que tiene en marcar la doble X en la casilla de la renta. Así es muy importante que estemos pendientes, porque no viene por sistema. Con ocasión de la campaña de la renta en la que estamos y con el objetivo de poder seguir impulsando una sociedad más justa, inclusiva e igualitaria, Caritas ha lanzado la iniciativa No Cuesta Nada Ayudar por Dos, para invitar a la sociedad a marcar las dos casillas. El Gobierno Regional sigue apostando por el Corredor Atlántico y el AVE Madrid-Lisboa para Castilla-La Mancha, para generar oportunidades económicas. El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha defendido que la línea de AVE se desarrolle por fases para hacer más breve su construcción. Mientras, el alcalde de Toledo ha defendido su paso por la capital, porque asegura que es una oportunidad para todos y ha pedido una reunión con el ministro de Transportes, Óscar Puente. Generar oportunidades económicas a través del Corredor Atlántico y la línea de AVE que conecta Portugal con España. Estas son las dos necesidades que ha defendido Castilla-La Mancha en el octavo foro del Corredor Atlántico del sudoeste ibérico. Para que esto llegue lo antes posible, se han remarcado dos vías. Otra de las ideas que planteábamos en las alegaciones que tramitó la Dirección General al Ministerio fue algo que ya el ministro Puente ha dado por bueno y nos ha aceptado la idea, como es el desarrollo por fases, por tramos de la vía de alta velocidad para así poder acompasar dos objetivos. Que la AVE llegue cuanto antes, pero que no sea un atropello desde el punto de vista ni patrimonial, ni medioambiental, ni urbano, ni en Talavera, ni en Toledo, ni en ningún trazado. En esta cita, Hernando ha estado acompañado de sus homólogos en Madrid y Extremadura. Las otras dos autonomías claves en esta infraestructura. Al igual que previsiblemente lo será la capital castellano-manchega. Su alcalde ha remarcado la utilidad de su paso por la ciudad y ha pedido una reunión con el ministro de Transportes, Óscar Puente. También reclaman certidumbres los empresarios, que aseguran no entender por qué no hay todavía una conexión con ambos países a través del tren de alta velocidad. La Cámara de Comercio ha apuntado directamente a sus gobiernos y a la Unión Europea, a los que exigen la inclusión del proyecto en sendos presupuestos. Los agentes medioambientales se han movilizado durante esta mañana en la capital para defender sus derechos y reclamar la mejora de sus condiciones laborales. Aseguran que hay muchas promesas incumplidas y piden una reunión con el Gobierno regional para alcanzar un acuerdo. Un reglamento de hace 24 años, derechos no reconocidos, promesas incumplidas y una deficiencia de las condiciones. Estas son algunas de las causas que han motivado la movilización de hasta 200 agentes medioambientales, según los sindicatos. Algo que aseguran puede poner en riesgo la riqueza natural de la región, en especial durante el verano. En Castilla-La Mancha tenemos un patrimonio natural exquisito, que merece la pena ser conservado. Miles de hectáreas de espacios protegidos y las condiciones que nos mantiene la Administración, pues muchas veces no cubrimos ni servicios mínimos con el personal que somos. La propia Administración reconoció que tendríamos que ser al menos 700 agentes y no llegamos a una cuarta parte incluso menos de lo que deberíamos ser. También tenemos escasez de medios materiales, no solo humanos. Bajo el lema, agentes medioambientales en lucha por sus derechos, piden una reunión con la Consejería de Desarrollo Sostenible para llegar a un acuerdo lo más pronto posible y acabar con una situación insostenible. Simplemente pedimos hablar, pedimos que el Gobierno se siente con nosotros a ver hasta dónde puede llegar para satisfacer las reivindicaciones del Cuerpo de Agentes Medioambientales, por un lado, y otra, que es muy importante, la seguridad y salud del Cuerpo de Agentes Medioambientales, porque tenemos un parque móvil obsoleto, no tenemos medidas de seguridad para atender a las reclamaciones que se nos hace desde el 112 y estamos en materia de incendios, afrontando incendios de sexta generación con personal de más de 60 años. Esta marcha ha transcurrido desde la Plaza de Grecia, las avenidas de Francia y Portugal hasta la Dirección General de la Función Pública, donde se han concentrado. La protesta se suma a otras reivindicaciones que ha hecho el Cuerpo de Agentes, como el encierro del pasado mes de febrero en este edificio. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación eleva a 258,9 millones de euros el pago de las ayudas a productores de tierras de cultivo, de secano, de arroz y de tomate de industria. En el caso de Castilla-La Mancha se abonarán cerca de 2 millones de euros a 571 titulares de explotación. Estos se suman a los beneficiarios con ayudas ya concedidas, que en el caso de la Comunidad Autónoma es de 32.155 beneficiarios y cerca de 70 millones de euros ya abonados. Esta ayuda fue aprobada por el Gobierno en 2023 en el decreto por el que se adoptaron medidas urgentes en materia agraria y de aguas en respuesta a la sequía y al agravamiento de las condiciones del sector primario derivado del conflicto bélico en Ucrania y de las condiciones climatológicas. La relación de titulares de explotaciones agrícolas que recibirán estas ayudas junto con el número de hectáreas elegibles y la cuantía de la ayuda a percibir se puede consultar en el tablón de anuncios de la sede electrónica del FEGA. El metro cuadrado de los inmuebles recién construidos en la capital regional se situó en los 1.655 euros en diciembre del 2023. Se trata de un 4,2% más respecto al mismo mes del año anterior. Así se refleja en el último estudio publicado por la Sociedad de Tasación que recoge la evolución del mercado inmobiliario en las regiones españolas sin costa. El repunto del precio del metro cuadrado en Toledo se sitúa por encima de la media regional, motivado por la falta de nuevas promociones, el aumento de los tipos de interés y el encarecimiento de la financiación. Más de 550.000 toledanos están llamados a las urnas el próximo 9 de junio para renovar el Parlamento Europeo. Se trata de un 4,5% más respecto a los últimos comicios europeos celebrados el pasado 26 de mayo de 2019. Por entonces, el censo toledano ascendía hasta los 527.500 electores. El segundo domingo de junio, además, 6.634 jóvenes van a poder ejercer su derecho al voto por primera vez en Toledo. La coincidencia de las elecciones autonómicas y municipales con los últimos comicios europeos en 2019 disparó la participación en la provincia por encima del 70%, pero la participación habitual tiende a rondar aproximadamente por la mitad del electorado. Un tratamiento preventivo y respetuoso con el medioambiente contra los mosquitos. El Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha iniciado este procedimiento que busca evitar las plagas de estos insectos en el entorno del Tajo. Para ello se va a aplicar una bacteria que no va a romper el equilibrio ecológico ni dañino para las personas ni para la fauna, aseguran desde el consistorio. Sin embargo, hacen un llamamiento a los vecinos para aumentar su efecto a través de la prevención de agua estancada o el mantenimiento de los jardines, piscinas, sistemas de riego y canaletas. La Dirección General de Tráfico ya ha instalado hasta 34 cámaras que van a vigilar en las carreteras el uso del cinturón de seguridad en teléfono móvil, el respeto a las señales de tráfico y los semáforos en rojo. Todo esto lo hará gracias a la ayuda de la inteligencia artificial que va a permitir capturar imágenes en tiempo real y a la vez analizar la situación en tiempo real junto a un técnico de la DGT. Estos nuevos dispositivos ya están en las principales vías como las autovías y también en algunas carreteras nacionales y comarcales. Este jueves la Archidiócesis de Toledo celebra la fiesta de San Juan de Ávila y lo hará en el Seminario Mayor. Como es costumbre en esta jornada festiva de todo el presbiterio celebrando a su santo patrón tiene lugar un homenaje a los sacerdotes que hacen aniversarios de ordenación especialmente significativos. En esta ocasión los sacerdotes ordenados en Toledo que cumplen 25, 50, 60 y 70 años de ordenación sacerdotal. La jornada comenzará con la celebración de la Santa Misa en la Capilla del Seminario Mayor a las 10 y media de la mañana. Proseguirá con una conferencia en el Salón de Actos del Seminario con el títulos San Juan de Ávila y el sacerdocio a cargo de Monseñor Demetrio Fernández González, obispo de Córdoba. Al término de la conferencia se ofrecerá una comida de fraternidad en la que se rendirá homenaje a todos los sacerdotes que celebran este significativo aniversario. Tanto la celebración eucarística como la conferencia serán ofrecidas en directo por Canal Diocesano de Televisión. La Policía Nacional ha detenido en Talavera de la Reina a cuatro jóvenes violentos que cometieron varios robos en la ciudad. Todos ellos contaban con antecedentes y estaban ya siendo investigados por sustracción de vehículos a motor, robos con fuerza, robos con violencia y hurtos. Los detenidos con edades de entre los 23 y los 26 años empleaban gran agresividad en sus acciones, llegando en una ocasión a agredir sexualmente a una de las víctimas y a utilizar un cuchillo en otro de los asaltos. La eliminación del bolseo y la recogida de excrementos de los perros son dos de las medidas que el consistorio toledano impulsa para mantener limpias las calles de la ciudad. El Ayuntamiento apela a la responsabilidad de los ciudadanos para cuidar no solo la estética, también la salubridad. Avanza el proyecto piloto de eliminar el bolseo en las calles de Toledo, una iniciativa que cuenta con una gran aceptación por parte de los ciudadanos que incluso solicitan más contenedores para poder depositar sus residuos y se ampliará próximamente hacia otras zonas de la ciudad. Mientras, el consistorio apela a la responsabilidad de los comerciantes para que cumplan los horarios de recogida comercial. Es un servicio que otras ciudades no tienen que lo utilicen, que lo utilicen con responsabilidad y si vemos que no se hace así, ya les digo, tienen la facilidad además de los contenedores. Si vemos que no, pues no nos queda más remedio que sancionar. Yo creo, os vuelvo a comentar, que la ciudad lo merece y los ciudadanos también. En este contexto de mantener las calles limpias, el Ayuntamiento de Toledo impulsa a Cuida Toledo mientras les cuidas a ellos. Una campaña de concienciación que incentiva a los dueños de los 10.000 perros censados en Toledo a utilizar las áreas caninas habilitadas y limpiar los excrementos y orina de las fachadas, puertas y establecimientos. La vigilancia en el barrio del Polígono va a ser reforzada a partir de septiembre con la instalación de dos cámaras que vigilarán el tráfico a tiempo real. Estas van a estar colocadas en la entrada y en la salida de la carretera de Ocaña. No serán las únicas en la ciudad. El Ayuntamiento tiene previsto extender estos dispositivos por toda la ciudad con una inversión de cerca de 5 millones de euros. Otro de los planes del consistorio es el desbroce de las calles. Tras el crecimiento de malezas por las últimas lluvias y a petición de los vecinos del Polígono, el equipo de gobierno va a lanzar una licitación en inmediatas fechas para desarrollar estas labores. Estamos ya a punto de empezar para poder limpiar y segar todo lo que ha crecido este año, que no ha sido consecuencia más que de las lluvias y del buen tiempo. La verdad es que hay zonas que ya se hicieron, hay que volver a hacerlas por eso mismo, por el buen tiempo que se nos ha echado encima. Este lunes se ha celebrado el Consejo de Participación Ciudadana, donde sus vecinos también han pedido al gobierno local el reasfaltado o reparación de varias de sus calles, así como la reposición de los árboles. Los vecinos han asegurado que llevan esperando en torno a dos décadas para la replantación. El Ayuntamiento ha afirmado que ambas propuestas van a ser estudiadas. Este fin de semana vuelven las Jornadas Visigodas a Guadamur, una decimoquinta edición que un año más pretende transportar la localidad toledana a su época de esplendor visigodo, con un abanico de actividades que rememorará el legado histórico del Tesoro de Guarrazar. Conferencias sobre derecho visigodo, conciertos de música antigua, visitas guiadas al yacimiento, cetrería, mercado, talleres y juegos, bailes, comitivas teatralizadas, son las actividades que este fin de semana destacarán la importancia de Guadamur en el reino visigodo. Podríamos afirmar, sin temor a equivocarnos o desviarnos mucho de lo que fuera la realidad, que en Guadamur había una gran basílica con un gran complejo monacal y palaciego en el que los reyes, evidentemente, fueron a hacer entrega de sus esbotos, que eso eran las coronas visigodas, esbotos, ofrendas, que entregaban, pues ahora ya sabemos, a una imagen que muy probablemente llevaba el nombre de Santa María Insorbaces. Hace meses que los alojamientos turísticos del pueblo y sus alrededores han colgado el cartel de completo, pues estas jornadas, que arrancan el viernes por la noche, prevén atraer entre 5.000 y 8.000 visitantes en un fin de semana. Los 1.800 habitantes habituales de Guadamur se van a volcar en la celebración ataviados con sus trajes visigodos. Se pueden hacer festivales de manera diferente. La asociación Apolo viene demostrándolo en los últimos siete años. Cuidaan el espacio elegido, el público y los artistas. El Edato Fest regresará a Toledo del 3 al 6 de octubre, pero ya vamos conociendo algunas de las actuaciones como la de Samurai. Las entradas ya están a la venta. En este festival no hay aglomeraciones, hay música, poesía, se disfruta del patrimonio y se realizan hasta talleres de educación medioambiental. Así de especial es el Edato Fest, que regresa a Toledo del 3 al 6 de octubre en su séptima edición. Es un festival de todos los toledanos y toledanas, por eso invitamos a la gente a venir, a participar, a interaccionar. Nosotros ofrecemos experiencias de exhibiciones, ¿verdad?, para que la gente pueda disfrutar de un concierto, pero también talleres donde puede la gente participar. Es un ambiente, como hemos hablado antes, seguro para que puedan charlar, conocer a otras personas con sus mismos gustos. Por eso las entradas ya están a la venta y cuantas más se vendan mejor, porque permitirá ir mejorando la programación de un festival que cada año recibe opiniones más que positivas. Experiencias en espacios patrimoniales. El Castillo San Servando es uno de esos espacios emblemáticos que tenemos en la ciudad, con una panorámica hermosísima. Entonces, para los días 4 y 5 de octubre, hemos preparado unas actuaciones musicales al atardecer. Como el viernes, con Samurai como cabeza de cartel, una de las artistas jóvenes que más triunfa en España, pero también con un impulso a los artistas de la región, con Vuelo Fiji desde Albacete. Y el sábado, tu otra bonita. Además de las actuaciones de Sego y Ede. Y estas son solo las primeras confirmaciones de un festival en el que ya son muchos los artistas que llaman para poder participar. Y no solo eso. Hay nombres muy importantes que se quedan fuera al final porque no podemos llegar a esos cachés, porque yo no me la puedo jugar. Claro, claro. Bueno, pues es que voy a llenar el Castillo San Servando, voy a meter más gente, lo que estábamos hablando antes, voy a meter más gente de la que quiero meter para poder vender más y poder traer a este artista. No, también a los artistas les pedimos que entiendan que este es un festival diferente. Un festival diferente con precios que también lo son. Las entradas de un día tienen un precio de 20 euros y el abono de 2 por 35. Ya están a la venta en www.eratofest.es. Si desea tramitar la PAC, pulse 1. Si desea tramitarla online, pulse 2. Disculpe, pero no le he entendido. A diferencia de ayer lunes, hoy el día ha estado despejado. El sol se ha dejado ver en toda la región y ha venido acompañado de una ligera subida de temperaturas. La capital ha acogido a multitud de turistas que han querido inmortalizar su estancia en la ciudad imperial. Mañana el buen tiempo va a permitir que se repitan estas imágenes. Eso sí, en el cielo de Castilla-La Mancha van a formarse algunas nubes que van a acompañar al sol durante todo el día. Las temperaturas van a subir ligeramente y se espera que las mínimas marquen entre un grado en Cuenca y los 7 de Ciudad Real, mientras que las máximas rondarán los 20 grados de Cuenca y los 26 de Ciudad Real. En nuestra provincia la situación será la misma que en la región. Nubes y claros. El mercurio se situará entre los 3 grados de Ocaña y los 26 grados de Talavera de la Reina. Un hogar es lo que encuentran las personas mayores que están en las residencias Don Busby. En la provincia de Toledo esta compañía, líder en servicios sociosanitarios, dispone de tres centros. El de Parque Gavilanes en Olías del Rey, el de Conde de Orgaz en Camarenilla y Virgen de la Blanca en Burguillos de Toledo. Cada centro mantiene su propia personalidad, pero todos comparten una misma filosofía. Ofrecer una amplia gama de servicios, de asistencia y de bienestar dirigidos a mejorar la calidad de la vida de las personas mayores y con dependencia. Residencias de mayores Domusby. Mucho más que residencias y centros para personas mayores. Y hasta aquí la información del día en Canal de Ocesano de Televisión. Nosotros volvemos mañana a la misma hora con más noticias. ¡Feliz noche! ¡Gracias!